Chequense esta belleza, es una mojarra frita pañada en mariscos. El lugar se llama Mariscos el Camarón Botijón y se encuentra en la zona de Cuapa. Manejan una gran variedad de platillos, como esta torre de mariscos que lleva de todos los mariscos habidos y por haber. O estos camarones botijón, sin agraviar a nadie de los que está viendo este video. O que te parece esta versión de camarones empanizados. Yo me pedí esta belleza, una mojarra frita pañada en una salsa de mariscos que estaba para chuparse los dedos. Y de bebidas también tienen una gran variedad de opciones para refrescarse con esta calor. Los fines de semana tienen un buffet con más de 55 platillos a tan solo 259 pesos. Así que si andan buscando unos ricos pescados y mariscos, esta es la opción.